¡Hola! Bienvenidos todos y todas nuevamente a su canal Diana Tips. Listo mis amores y el día de hoy les traigo un videazo. Y sí, se trata de intentar seguir un tutorial de maquillaje hindú. Y es que bebés, esas mujeres de la India son preciosas, se maquillan espectacular. Entonces yo pues haciendo mi recorrido por YouTube vi unos maquillajes preciosos. Y así como hicimos el de Corea, entonces yo dije sí, vamos a intentar seguir un tutorial de maquillaje hindú. Sí se puede, claro que sí, como de que no. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y entonces bebés, ya me maquillé y tengo estas gafitas porque no quiero que vean el resultado final. Si no, hasta el final del video, haga la redundancia. Entonces bebés, si quieres saber todo el proceso de este maquillaje y cómo quedó al final, por favor no te pierdas este video y vamos a comenzar. Pero antes, no olvides suscribirte a mi canal dando clic aquí abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y también te invito a que me sigues en mis redes sociales que aquí abajito te dejo los links. Y ahorita sí, vamos a empezar. Bueno mis amores, entonces vamos a empezar a seguir este tutorial de maquillaje hindú. Y bueno, estas chicas de la India, ellas son como todo lo contrario que las coreanas. Vimos en el tutorial anterior que yo intenté seguir un tutorial coreano que ellas como que entre menos se les note el maquillaje, mejor. Pero las hindúes es todo lo contrario, o sea, ellas usan el maquillaje súper marcado, sobre todo en los ojos. Y ellas marcan por igual los ojos y los labios bebés de una. En los ojos siempre sí o sí usan negro. Entonces vamos a ver cómo nos va intentando seguir este tutorial. Vamos a comenzar aplicándonos un primer. Yo voy a utilizar este primer, es de Bare Minerals. Y lo voy a aplicar aquí en la naricita. E inmediatamente vamos a empezar aplicándonos la base. Ellas, o sea, también como que se, 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 o sea, la base, la piel también les queda muy bonita, o sea, muy perfecta. Pero el maquillaje de las hindúes les queda súper, o sea, como pesado. Es por eso que voy a utilizar esta base, que es la Efecto Total 6. Me la voy a aplicar con una brochita y la voy a esparcir con la esponja. Y ya lo que hago es tomar la esponjita y empezar como a difuminarla. En toda nuestra carita para que no se nos vayan a ver como rayas, las rayas que deja la brochita. Luego, normalmente pasó a aplicarse un corrector líquido acá, debajito de sus ojos. Ella se echó mucho. Yo voy a tratar de aplicarme pues lo mismo que ella se aplicó acá, aquí, acá, aquí y acá. E inmediatamente empezó a difuminar con una esponjita y eso es lo que vamos a hacer. Luego tomo un polvito compacto como estos y lo empecé a aplicar aquí debajito de los ojitos como para sellar el corrector que ya se había aplicado. Yo se lo hizo con una brochita pequeña. Y vi que también se aplicó este mismo polvito acá como en la nariz, acá. No se lo aplicó en toda la cara sino como en ciertas partes. Y luego con una brochita más grandecita tomo el polvo y ya se lo empezó a aplicar en toda la cara ya con otra brochita. Entonces, bebés, pues yo voy a hacer exactamente lo mismo que hace la maquilladora. Así no entienda mucho qué está haciendo, pero de eso se trata, bebés, de seguir al pie de la letra el tutorial. Entonces, bueno, ya después que selló con la brocha más grandecita, vi que tomó polvitos sueltos y se los aplicó solamente aquí debajo de los ojos para hacer beige. Listo, bebés, aquí paso a las cejas y me voy a acercar un poquito. Entonces, bueno, las cejas se las hizo súper marcadas. Entonces, yo no acostumbro a hacérmelas tan marcadas, pero bueno, vamos a hacerle. Entonces, ella empezó desde acá, bien así súper marcadas. Y bueno, empezó a hacerse las cejitas normal y vi que se las marcó súper bien aquí. Las cejas me siento rarísima con esas cejas así como tan puntuas acá, como tan cuadradas, tan marcadas. Pero bueno, bebés, la idea es seguir al pie de la letra este tutorial. Entonces, como la chica en el video tiene las cejas mucho más marcadas, o sea, no se le ven así pelitos, sino totalmente negras las cejas. Entonces, lo que voy a hacer es sellármela con esta paletita que es para las cejas. Entonces, me las voy a sellar para que ya sí me queden bien, bien completamente negras. Después de que terminó sus cejitas, lo que hizo fue limpiarse con corrector para que aún le queden más marcadas las cejas. Así. ¡Gracias! Listo, bebés, entonces aquí pueden ver que mis cejas me quedaron como si me las hubiera hecho con una regla literalmente. Ok, luego de las cejas lo que hizo fue aplicarse como corrector o primer en los párpados para corregírselos. E inmediatamente lo que ella hizo fue aplicarse highlight aquí y debajo de la ceja. Yo no vi que ella se selló este corrector, entonces pues yo tampoco lo voy a hacer porque yo estoy simplemente siguiendo lo que ella hace. Entonces, voy a tomar lo mismo, un iluminador para aplicármelo en esas paletitas. Posteriormente, entonces tomo una sombrita. Yo creo que tomo una como este colorcito y tomo un pincelito como de difuminar como este. Y se lo empezó a aplicar como en esta partecita de acá. Aquí, como trayéndolo hacia acá. Y en la parte interna del ojo. Hizo eso varias veces como de volver a aplicarse acá como para darle más intensidad. Y lo voy a ir aplicando hacia acá y nuevamente acá. Así, miren. Y luego lo que iba haciendo era como unirlo acá. Hacca. 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 Y lo mismo en el otro ojito. Hacca. Listo bebés, ahora tomo un café casi negro, yo voy a tomar este que está acá y se lo aplicó y ahora tomo el mismo tonito este que se aplicó acá y se lo aplicó aquí, aquí debajito del café oscuro. Listo, queda lindo y después lo que hizo fue tomar una sombrita como negra y ya se la aplicó, esta voy a tomar esta aquí que es de negra y se la aplicó bien pegadito de la línea de las pestañas. Así como lo estoy haciendo yo, mire. Así. Listo y ya que se aplicó el negrito, miren que bello se ve, lo que hizo fue difuminarlo y yo lo voy a difuminar con lo que me apliqué la sombrita acá como cabecita. Listo y ahorita lo que hizo la chica fue tomar de esta sombrita, la más oscura casi tirando a negra y se la empezó a aplicar acá mismo, acá y acá. Vamos a tener cuidado porque esta sombra es casi como la negra, así como la negra, entonces vamos a estarla poniendo como con cuidadito por aquí, acá, miren, y acá. Eso fue lo que hice, entonces empiezo como a ponerla así y irla difuminando, a traerla como hacía en trico. Música Estas sombras tienen full pigmentación, entonces con mucho cuidado, de a poquititos. Música E igualmente cuando la vamos difuminando, vamos a difuminarla pero como por encimita para dejar libre este espacito que en el tutorial se ve claramente que la chica lo deja libre, entonces... Wow Lo que la chica el tutorial hizo fue difuminar como si no hubiese un mañana, entonces eso es lo que vamos a hacer, Entonces, bebés, bien puedan, échense un sueñito, Échense un sueñito unos... ¿Qué? Unos quince minuticos mientras... Mientras yo termine de difuminar. Bien puedan, bebés. Música Y bueno, aquí ustedes pueden ver que aquí quedó un espacito en blanco, ¿cierto? O sea, un espacito como sin sombra. Entonces tomó un poquito de corrector y se lo aplicó así como hacía a lo largo. Como así. Y acá. Música Listo, entonces luego tomó un tono como este, ¿sí? Y se lo aplicó ahí en el céntrico del ojo como hacia abajo, como así es. Música Justo así como ustedes lo están viendo. Así. Música 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 y aquí la amarré porque le apliqué otro color si pueden ver va a tratar de acomodarlo bueno ya después de eso ella volvió a tomar el iluminador y volvió y se lo aplicó debajo de la ceja ok ahora pasó a hacerse un señor delineado pasó a hacerse el papá de los delineados entonces vamos a ver cómo me sale a mí y vamos a hacerle o sea ya como tengo como mucho negro en los ojos bueno toca hacerse uno bien dramático donde yo me equivoqué con el delineado les cuento que tengo que borrar todo mi maquillaje o sea eso no va a suceder entonces bueno vamos a concentrarnos y no les voy a hablar por el momento oh my goodness miren definitivamente querer es poder miren ese delineado me fascinó oh wow he terminado mi bello delineado listo bebés posterior a eso pasó a quitarse el baking y miren que con el baking uno no se mancha aquí abajito o sea todas las sombritas que le caen no perjudican tu maquillaje y luego tomó una pestañina y se la aplicó adivinen dónde si bebés en las pestañas y bebés después de que ella se aplicó pestañina en sus ojitos lo que hizo fue aplicarse unas pestañas postizas de ensueño que es lo que yo en estos momentos no tengo yo sé que esto es imperdonable o sea yo sé que este maquillaje sí o sí requiere unas pestañas postizas yo sé que con este maquillaje es obligatorio unas pestañas postizas pero han de creer que no me han llegado es que yo las pido en páginas asiáticas y con esto del coronavirus pues la verdad es que se me han demorado y ya está mejor que ni me lleguen entonces estoy tratando de buscarme unas pestañas buenas acá en Colombia y que no sean tan costosas porque acá las pestañas son súper caras por ahí vi una de una página que dicen que sirve para como más de 30 aplicaciones entonces bueno bebés hago este pequeño paréntesis para decirles que no tengo pestañas postizas para que no me vayan a dejar en los comentarios que me faltó que no sé qué ya sé bebés que me hacen falta bebés entonces miren aquí me apliqué dos capitas dos capitas de la Colossal de Maybelline y miren qué pestañones y luego entonces me voy a aplicar esta la Roller Lash y los truquillos que uno hace para que se le vea el pestañón que casi parezcan pestañas postizas entonces miren miren listo bebés así quedan entonces miren hagan de cuenta que en este momento yo estoy poniéndome las pestañas postizas hagamos de cuenta y ya ya me las puse bebés y ocurrió algo súper sorprendente y fue que se puso pestañas postizas abajo qué maravilla y yo pues si no tengo pestañas postizas de arriba menos las de abajo pero bueno lo que voy a hacer es como también aplicarme pestañina y ya pasó a aplicarse el contorno se aplicó los contornos acá mucho mucho contorno ahora pasó a aplicarse rubor y mucho iluminador vamos a echarnos iluminador con ganas aplicarnos perdón porque luego ustedes me regañan ah ella se hizo contorno en la nariz no pasó como pero se lo hizo entonces ya me voy a hacer yo también un poquito de contorno en la nariz listo ya me hice contorno en la ñatibiris y ya para terminar lo que hizo fue hacerse un puntito acá y acá un poquito y aquí entonces voy a tomar un labial nudesito voy a tomar este que es mi nuevo amor un labial de Sammy precioso o sea observen esta maravilla listo mis amores terminamos con un poquitín de fijador ah faltó la cosita de acá esperense a ver cómo logro hacérmela y listo bebés así quedo yo convertida en una chica hindú entonces este es mi intento de seguir un tutorial de maquillaje hindú me puse estos aretes que es como lo más hindú que tengo bueno me peiné así parecía a la chica y me puse el terreno muchísimas gracias por ver este video hasta el final espero que te haya gustado recuerda que si fue así me pude regalar un like también te invito a que me dejes aquí abajito en los comentarios qué te pareció este maquillaje le puedes dar un puntaje de 1 a 10 también te quiero recordar que yo estoy dictando asesorías online acerca de automaquillaje cuidado facial e imagen personal aquí abajito también te dejo mi correo para que te inscribas para que me mandes todas tus inquietudes al respecto y para que te animes a hacer estas asesorías que están geniales y vas a aprender muchísimo entonces ya saben aquí abajito les dejo el correo para que cuadremos los horarios y puedan hacer todas las asesorías muchísimas gracias por su apoyo muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal a todas las personas que se están inscribiendo a las asesorías y listo mis amores no es más si Dios nos presta la vida nos vemos en el próximo video muchísimas bendiciones para todos bye bye